Pese a algunos inconvenientes, Colectivo 475 lleva a cabo el evento Homenaje a Mamá. Te presentamos a las candidatas de las fiestas de San Antonio de los Barrera. Se llevarán a cabo diferentes obras de teatro en Encarnación de Díaz. ¿Qué opina la gente de las fiestas en honor a la Virgen de Fátima? Y Moni Huerta nos tiene el tema Mi Proyecto de Vida. Esto y más en Noticiero Encarnación. Quédense con nosotros. Tienda única. Donde encuentras una gran variedad en ropa. Calzado y accesorios para caballero. Al mejor precio de toda la región. Ubicados en carretera a San Sebastián, número 200, Colonia Altavista, en Encarnación de Díaz, Jalisco. Tienda única. Bienvenidos a una emisión más de Noticiero Encarnación. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy miércoles 10 de mayo te tenemos información más relevante de Encarnación de Díaz. Soy Crisiel Manza. A pesar de algunos inconvenientes que se presentaron, el colectivo 475 llevó a cabo el evento Homenaje a Mamá. Donde las mamás que asistieron pudieron disfrutar de la exposición fotográfica a cargo de Luis Eduardo, Ramiro José, Denis López, Jaza El Ara y Pantaleón González. Así como obras literarias de Mauricio Caballero y Daniel López Romo. Y la música de la rondalla Voz de Encarnación. Este homenaje originalmente estaba planeado fuera en el Teatro Manuel Romo Martín. Mismo que fue solicitado en tiempo y forma las autoridades. Pero el inmueble al momento de la entrega no estaba en condiciones debido a que se encontraba bastante sucio. Aunado a la falta de mantenimiento en las instalaciones, fue que se decidió realizar el evento en el callejón en las afueras del teatro. Un llamado de atención pues a las personas encargadas de mantener limpio este teatro. En otras noticias, el día de mañana, 11 de mayo, la Dirección de Deportes y la Liga de Básquetbol Femenil organiza un torneo relámpago de básquetbol. Para la cual convoca a todas las madres a formar su equipo, donde puedan participar y ganar premios sorpresas. Continuamos. Gracias por ver el video. Te presentamos a las candidatas de las fiestas de San Antonio de los Barrera, que el próximo mes de junio llevará a cabo su certamen. Hola, mi nombre es Mariana García, cuento con la edad de 17 años. Soy candidata al certamen Señorita San Antonio. Te invito este 11 de junio a presenciar la bandezqueda en punto de las 9 pm. ¿Qué tal? Yo soy Ale Guzmán, candidata a Señorita San Antonio. Este 12 de junio se llevará a cabo la coronación a mis chiquititas 2017 en San Antonio a partir de las 10 de la noche. Los esperamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Guille Franco, cuento con la edad de 17 años. Actualmente soy candidata a Señorita San Antonio. Te invito este lunes 12 de junio a presenciar el travieso de la banda en punto de las 9 pm. Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Hernández, tengo 17 años de edad. Te invito este 10 de junio en punto de las 8 de la noche al certamen Señorita San Antonio y Reina de las Fiestas 2017. ¿Qué tal? Soy Cristi González, tengo 20 años de edad. Soy candidata a Señorita San Antonio. Los invito este próximo 13 de junio a disfrutar Banda Tierra Buena a punto de las 9 de la noche. ¡La fiesta es para ti! Seguramente has escuchado en días recientes la presentación de diferentes obras de teatro en nuestra ciudad. Diego Picasso nos dice de qué se trata en esta entrevista. Bueno, con los chavos llevamos la materia de iniciación a las artes escénicas. En este caso, pues con ellos se lleva teatro, que es la rama en la que yo soy especialista. Tenemos tres grupos y de ahí se dividieron en subgrupos para hacer cinco obras. Las que estamos presentando próximamente son el 11 y el 20 de mayo, que es el último pétalo, y 26 y 27 de mayo, Mujeres de Arena. El último pétalo es un melodrama, es la historia de María, que ya les contarán los chicos más adelante cómo es. Y en Mujeres de Arena es un documental sobre las muertas de Juárez. Bueno, en el último pétalo se narra la historia de María, una joven que cursa la preparatoria. Ella, por diversas circunstancias, se va a vivir a Alemania, se separa de sus amigos y del amor de su vida. Cuando ella regresa a México, las cosas ya no son iguales. Muchas cosas han cambiado a como ella las dejó desde hace 10 años que ella se fue de México. Entonces, por diversas circunstancias de la vida, no se vuelve a encontrar con el amor de su vida, sino hasta tiempo después. Y ya de ahí surge el desarrollo de la historia. La verdad, los invitaría no solamente a nuestra obra, sino también a la de nuestros compañeros. La verdad, hemos estado en salud durante mucho tiempo y creo que nuestro esfuerzo, junto con el de nuestros compañeros, está siendo muy grande. Por lo cual, sí les pedimos que vayan y nos apoyen. Esperamos contar con su asistencia en el último pétalo este 11 y 20 de mayo a las 7.30 pm en el auditorio del Colegio Felipe Ramírez. Realmente los chicos han estado poniendo muchísimo esfuerzo en estos proyectos, entonces vale la pena verlos. Gracias, los esperamos. Este jueves, el equipo Morenas jugará el partido de la última jornada de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, recibiendo al equipo de Linces en la Cancha de las Villas, a las 5.30 de la tarde. Puedes adquirir los boletos para este encuentro con las jugadoras del equipo y entrenadores. Y en taquilla, el día del partido. Continúan las fiestas en honor a la Virgen de Fátima en el primer centenario de sus apariciones. Y quisimos saber qué opinan de estos festejos que concluyen este próximo domingo. Pues me parece muy bien que hayan retomado todo esto de las fiestas, porque se veía muy abandonada la fiesta de aquí, de la Alta Vista. ¿Algo que quieres agregar? Pues nada, que ojalá que sigan los siguientes años igual. Vengo del barrio del Rosario, no tan lejos de aquí de Fátima. Y bueno, pues la verdad es la primera vez que vengo. Y pues yo la veo muy bien. La verdad, tiene como muchas cosas. Como otras colonias hacen fiestas a lo mejor como más pequeñas. Y la verdad, bueno, de hace mucho tiempo para acá, como que amplió mucho lo que es el terreno de Feria. Porque yo que recuerda, nunca me había tocado ver juegos en esta ocasión. Y me imagino que están naciendo un poco más porque es el centenario de las apariciones de la Virgen. Y la verdad, pues muy a gusto. ¿Le recomendarías a la gente que venga a dar una vuelta para acá? Yo digo que sí, porque son las tradiciones de Encarnación de Díaz. Es una Virgen que tiene muchos seguidores. Entonces, pues yo sí le invitaría a la gente que venga a participar de estas fiestas. Este año se ha puesto muy bien. Este, ya ha ido creciendo poco a poco. Y esperemos que en los próximos años siga mejorando esta fiesta de Fátima. Me parece muy bien. Se está poniendo muy padre la fiesta. ¿Invitarías a las personas a venir? Ah, claro que sí. Sí, porque está muy padre. Sí, se van a pasar un rato muy ameno aquí con la familia. Somos de la colonia de Lomas de Lourdes. ¿Qué opinas de la fiesta de Fátima? Pues este año está bien. Hacía falta que lo hicieran así. Se va mejorando y pues para la gente le gusta. Y así sirve que vienen más a visitar a la Virgen. Y se está poniendo cada año mejor. Y este pues es el primero y esperemos que sigan así. También los invitamos a que pasen al puesto de los Mil Chocos. Estamos a sus órdenes. Por esta ocasión en esta fiesta y las próximas que son en cada barrio, esperemos que nos den chance. ¿Qué es la altavista? Muy bonita. Qué bueno que los organizadores hayan tomado otra vez el patronato para que siga mejor para el siguiente año. Con mucho gusto que vengan a ver que es una fiesta ya más grande que otros años que ya no era fiesta. Bueno, pues yo opino que ahora se puso muy bien la fiesta. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Y esperamos que los demás años que vienen se ponga mejor. ¿A dónde quita usted? Aquí con la familia Sánchez Caldera. ¿Sí? Caldera Sánchez. Caldera Sánchez. Aquí los esperamos. Que está mejor que otros años ya y ahora ha habido eventos desde el día 4. Y invitamos a la gente para que venga a darse la vuelta acá y a comer algodones, churros, papitas. Estamos organizando una ruleta de pan a beneficio de la iglesia. Te compras un boletito que cuesta 2 pesos y te puedes ganar por medio de la ruleta una bolsa con 5 panes. Sí, pues deberían venir, comprar y además ganar un rico pan. Y dentro del marco de los festejos de la Virgen de Fátima, para este domingo se tiene organizada una charreada. Estamos aquí en esta fiesta aprovechando, escuchando el grupo Acapulco Tropical gozando de la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima. Quiero aprovechar para hacerles una atenta invitación el próximo domingo. Que nos acompañen a la charreada que está organizada para ayudar para los fondos de los gastos de las obras materiales del Templo de Nuestra Señora de Fátima. Y pues queremos que nos puedan acompañar todos ustedes con su familia completa. El próximo domingo a las 5 de la tarde la charreada será en el lienzo Charro, La Villita. Vendrá a acompañarnos el equipo de Rancho La Joya contra el equipo de Charro, La Villita. Y pues esperamos que nos acompañen. Al mismo tiempo, invitarlos a que vengan a disfrutar de esta fiesta del pueblo de Encarnación de Díaz. Y en la colonia de Altavista, que esa fiesta es de todos. Gracias por la invitación aquí al comité organizador, al Padre Antonio. Y primeramente pues invitarlos a las celebraciones en los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. Que tienen lugar todos los días a las 12 de mediodía y a las 7 y media de la noche. De aquí hasta el día 13. Pues nos esperamos para hacer presencia y para pues hermanarnos en la fe. Es miércoles y Moni Huerta nos tiene el tema Mi Proyecto de Vida. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio de Desarrollo Integral. El día de hoy se hablará del tema Mi Proyecto de Vida. Tal vez algunos de ustedes han escuchado a estudiantes de preparatoria hablar de este tema. ¿Qué es un proyecto de vida? Y en algunas ocasiones les han preguntado ¿Cuál era o es tu proyecto de vida? ¿O si has cumplido las metas que tenés propuestas? Y puede ser que algunos contesten que no o que están trabajando aún. Por lo tanto, este tema no está destinado solo a personas de preparatoria, sino a todos ustedes que tienen proyectos, sueños o metas que han querido cumplir, pero por ciertas circunstancias solo han quedado en eso, sueños. Algunos pensarán, Moni, ¿para qué me sirve tener un proyecto de vida si tengo muchos años y me siento viejo? Considera que cualquier meta promueve nuestro crecimiento, ya que buscamos mejorar nuestras condiciones en algún aspecto de nuestra vida y genera bienestar. Pues la mayoría de las personas buscamos un equilibrio en los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos. Otras personas dirán, yo estoy muy joven y voy a vivir cada día porque vida solo hay una. Considero que vivir cada día con sus altas y bajas, dando lo mejor de nosotros y actitud positiva, es lo mejor que podemos hacer, independientemente de la edad. Pero al hacerlo sin ninguna guía o no tener claro hacia dónde se dirigen, es una situación que preocupa, en especial por los jóvenes. Pues se exponen en situaciones de riesgo o creyendo que son libres, se van al extremo contrario viviendo con libertinaje. Y con el tiempo se darán cuenta que pasaron los años y no aprovecharon lo mejor que tenían, que era su juventud y salud. De acuerdo a lo anterior, independientemente de la edad en la que te encuentres, identifica cuáles son tus sueños o metas importantes para ti, lo cual pueden estar en el aspecto personal, de pareja, familiar, físico, espiritual, cultural, escolar, laboral, económico, etc. ¿Por cuáles metas estarías dispuesto a dar lo mejor de ti y esforzarte hasta cumplirlas? Justo eso que imaginaste son las que valen la pena. Te invito a que las escribas en una hoja. Ahora imagina y completa a partir de esas metas. ¿Cómo te visualizas en los próximos 3, 7 y 15 años? ¿Qué recursos o habilidades necesitas para cumplirlas? De esa lista, ¿con cuáles ya cuentas? ¿Qué acciones puedes realizar para lograr esas metas? ¿En qué tiempo crees que puedas verlas realizadas? ¿Cómo te darás cuenta que lo lograste o la forma en que las vas a medir? Tener una idea te permitirá que poco a poco tengas mayor claridad para poder guiar tus acciones. No con esto significa que solo habrá éxitos, pues en ocasiones se toman riesgos y no salen las cosas como esperábamos. Y si ya lo intentaste y algo parecido te pasó, no te angusties, al contrario, es parte del aprendizaje. Y eso te permitirá la experiencia de darte cuenta que por ese camino no era lo correcto e intentar por uno nuevo, responsabilizándote por tus acciones y resultados y seguir intentando una y otra vez. Pues después de insistir y persistir, ese sueño por el que tanto has luchado tomará forma o estará consolidado. Tal vez te preguntarás, ¿cómo tomar la mejor decisión? Primero, busca información al respecto, identifica las ventajas y desventajas, calcula la probabilidad del éxito. Tomando en cuenta lo anterior, lo único que te queda es arriesgarte. De todas formas, ¿qué puede pasar si no estás en el lugar que quieres? Pero sí puedes aprender y avanzar para lograr tu objetivo. ¿Cuál? Eso solo tú lo sabes. Cuando estamos a punto de tomar una decisión, a todos nos causa miedo y esto es totalmente natural. Pues es miedo a lo desconocido, miedo a saber si estamos tomando la mejor decisión y tantas situaciones que pueden estar a nuestro alrededor. Pero si estamos convencidos de lo que queremos lograr, lo mejor que podemos hacer es comenzar a luchar por lo que tanto hemos soñado. Cada decisión que tomes implica analizar objetivamente, identificando tus capacidades y los motivos por lo que es importante para ti. Hay quienes, por no tomar una decisión a tiempo, otros lo hacen por ellos o por el contrario no toman ninguna decisión. Hay quienes lo dejan a la suerte o con un volado o que el destino decida. Pues aunque sea un sueño o meta real, por el miedo a arriesgarse y la angustia que genera, prefieren quedarse en su zona de confort. Pues dicen que es un riesgo que no quieren correr, pero con el tiempo llegan a sentirse insatisfechos de que no han cumplido lo que tanto soñaban, cuando otras personas en condiciones aún más difíciles sí lo lograron. Por eso, no porque tengas 30, 40, 50 o más años ya se terminó tu vida o el tiempo de buscar nuevas metas, sino que en ocasiones, por algunas circunstancias, decidieron dar una pausa, pero no por eso significa que no haya nada por qué luchar. Y para los jóvenes que están en la preparatoria o van a culminar, imagínate todos los beneficios que te ofrecería tener claro hacia dónde te diriges, qué quieres lograr, cómo y en cuánto tiempo se verán culminadas estas metas. Que no se te haga raro que en cualquier proyecto que querramos iniciar, siempre habrá personas que así como nos animan, reconociendo nuestras cualidades, también habrá quienes duden o nos cuestionen por lo que estamos haciendo. Pero te invito a que si consideras que esos comentarios negativos te pueden hacer dudar de tu decisión, aun cuando ya lo analizaste y estás seguro de lo que estás haciendo, continúa, pues también esos comentarios te pueden ayudar a construir tus sueños, pues te dará la certeza que estás avanzando por el camino correcto. De lo que muchos pensaron que no podrías lograrlo, pues no será novedoso que cuando llegues a tu meta, probablemente a las personas que dudaron te digan, te lo dije, siempre supe que podrías. Hay una frase que dice, la clave del éxito es empezar aún sin estar listo, por eso tómate un tiempo y cuestiona si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieres estar mañana, pues el éxito no llega a ti, tú tienes que ir por él. Con esto, llego al final de este espacio, invitándolos para que nos hagan sugerencias sobre el tema que les gustaría se presentara. Los invito a vernos la próxima semana, se hablará del tema hábitos de estudio. Gracias por su atención, me despido, soy Moni Huerta y nos vemos el próximo miércoles. Hasta aquí la información, muchas gracias por habernos acompañado, les recordamos que nos pueden encontrar los miércoles y sábados en Facebook y en YouTube, búscanos como Noticiero Encarnación, suscríbanse, denle like y compartan. Soy Cristian Manza, hasta la próxima. ¡Gracias!